¡Buenos días! 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 Mira, presente lo que estás mencionando porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar solo por lo visual... y no siempre va a haber una gran inflamación, pero si puede andar... obviamente que se note una diferencia de su abdomen minimal, que voy a conocer bien a tu mascota a lo que vas a sentir ese efecto reboto, ese efecto balón... Pero esto en los perros, y eso sí hay un contacto del dueño hacia el perro, porque cuando el perro es muy peludo, pues no tan así vas a darte cuenta. Hay una manifestación, o sea, además de esta manifestación física, hay un síntoma que los perros pueden manifestar que están teniendo este tipo de circunstancias de retención. Porque si no lo miras, vos decís, está normal. O sea, hay otro síntoma que él manifieste. Vamos a notar que nuestra mascota está letárgica, está decaída. Decaído totalmente. Decaído. Pueden haber presencia de vómitos. Algo interesante es que hay una disnea. La disnea es más que todo la dificultad de poder respirar bien. Se mira aquí como que respira con más dificultad. Porque como hay algo que está ocupando el espacio en el abdomen, reprime el espacio del tórax. Entonces, le va a costar más al perro poder respirar bien. Ok. Saca más la lengua entonces. Vamos a notar a perros, si ganan peso. Vas a notar que tu perro está más pesado. ¿Y crees que por gordito ya no respira bien? Por gordito. Pero vas a notar que el perro, por ejemplo, el costillar va perdiendo volumen. Vas a notar, vas a tener perros también con el pelaje súper opaco. Vas a poder notar también que muscularmente el perro va perdiendo consistencia. Entonces, vas a notar que un perro va desmejorando. Ahora, ¿cuánto tiempo puede pasar desde la citi, desde que el perro está bien hasta que presenta citi? Los tiempos son variables. Puede ser que un perro en cuestión de cinco días presentó y se miró bien abultado. O puede ser que el perro, que ya es un problema crónico y van, por ejemplo, hemos recibido perros ya de un mes que están con un malestar. O sea, significa que esto les puede pasar, no hay edad. No hay edad, no hay edad. Hemos recibido cachorros, cachorros, claro, son cachorros que están en situación de calle. ¿Por qué? Recordar también que dijimos que cuando las proteínas bajan mucho, entonces ellas se pueden manifestar. Entonces, estos tienen mala nutrición y por ende van a manifestar a citi. Oíme, Carol, hablando de esto, que ya no hay edad, nos estás mencionando y que sobre todo esto no significa que si el perro es adulto no le puede pasar, si el perro es cachorrito, no le puede pasar, puede obviamente sufrir esta situación. ¿Qué provoca esto? O sea, ¿qué hace que un perro o un gato llegue a sufrir de esta situación? Esto es algo congénito, esto es algo producido por la falta de una alimentación correcta y adecuada, o esto es algo que por su raza, en los perros específicamente, algunos son más propensos a poder sufrir de esto. Y en los gatos, pues obviamente, sí hay otro tipo de condiciones. Por favor, pero antes de que nos conteste, ya tengo una ganadora. Perfecto. Oíme, y es Claudia Fabiola Costa, Claudia Fabiola Costa, barrio Omar Torrijo. Se lleva una camiseta. Mi estimada Claudia, te esperamos por acá en el canal, tras tu cédula, por favor, y con mucho gusto aquí se te va a hacer entrega de tu premio. Bueno, agradecemos siempre tu sintonía y saluda a todos nuestros amigos allá del barrio Omar Torrijo, que siempre están al pendiente también de la revista Buenos Días Nicaragua, para que mire, oíste. Para que mire. Ok. Ah, como te dije, primeramente, acuérdate que te dije que es multifactorial. Ok. Debe ser congénita, porque un perro con problemas cardíacos con el tiempo me va a desarrollar a CITI. Ok. Lo que hay que descubrir es la causa principal de la CITI. Para ello necesitamos exámenes complementarios. O sea, yo a la vista y a la palpación, yo sí estoy segura que el perro sí tiene a CITI, pero hay que descubrir la causa. ¿Por qué? Entonces, mandamos ultrasonidos, perfiles renales, perfiles hepáticos y también radiografías torácicas. Entonces, lo ideal es descubrir la causa. En el caso, por ejemplo, cuando te llegan animales que llegan muy distendidos y la respiración es súper dificultosa, nosotros hacemos un procedimiento que es una paracentesis. Más que todo, en palabras sencillitas, igual es meter una agujita en el abdomen de forma séptica y limpia para lograr drenar el líquido. Entonces, ese procedimiento no va a curar a la mascota, pero va a aliviar un poco el malestar que tiene, porque vamos a drenar el líquido. ¿Cómo se trata esto? O sea, además, después de haber hecho esto, que le drenaste el líquido, ¿tiene que haber un tratamiento médico o no? Desde ya te digo, la alimentación tiene que cambiar al 100%. O sea, por legal el concentrado de comida para comer. De alta calidad, calidad súper premium, alimentos que es la proteína, súper buena y bajos en sales. O sea, desde ya aquí eliminamos que a los perros que, obviamente, tienen una alimentación adecuada, difícilmente sufren de esto, si no es por algo congénito. Exactamente. Pero si usted le da gallopinto, tallarines, pan con sopa, maíz, a ver, te estoy diciendo nomás un falque, porque puede estar en el mundo. El guardadito que hay de la semana y que nadie se lo va a comer, la hacemos la acumulada y se lo ponemos. O sea, cuando le das esta combinación que lleva cebolla, chitoma, con limón, hay un riesgo total. Exactamente. Ok. Hay más riesgo. Y en los gatos, porque veo más, estamos hablando de los perros, pero me decís que esto también lo sufren los gatos. Y en los gatos como que son más hariscos, aunque sea un gato de taza, como que nosotros creemos que los gatos son bien independientes. Entonces, como que ellos no te van a asinar y se curan solos. Pero, ¿cómo te das cuenta de un gato? Ellos sí se van a notar mucho más. Fíjate que en el caso de los gatos es menos común ver en esto. Ok. Menos padecimiento, ¿verdad? No es que no les des, pero los gatos son menos. Bueno, este, lo interesante del gato, como decís vos, es que el gato es súper independiente. A menos que tengas una relación estrecha con tu gato y lo estés... No te veas. ¿Cómo no? Sí se ve. No, no, el que tiene la relación igual sí, pero el que no... El que no, el gato, hasta que el gato ya esté muy, muy, muy enfermo, él se deja ver que esté enfermo. Vos decías que uno de los síntomas estos que está demasiado... Pasa más tiempo en la casa. En la casa, o sea, obviamente hay algo que ya cambió y puede ser posiblemente esta situación. ¿También es visible? ¿Se nota una inflamación, una hinchazón en su cuerpo o no? ¿Hay otra forma de manifestarse en el nervioso? Es que sí, la palabra acitis es acumulación de líquido en el abdomen. Por eso es como te digo, la gente puede confundirse con que su perrito esté embarazado, su gatita esté embarazada. Hay otras enfermedades que se pueden confundir también, como en el caso de las piómetras. Es una enfermedad que en cuestión de cinco días el abdomen de la perrita se crece, pero no es preñé. Tampoco, entonces se puede confundir también con eso. En ambos casos, sigan llamando, sigan llamando porque tenemos más premios para que ya le cambien el comedero de su mascota, sea para gatos, bueno, es más para perros, porque los gatos es más pequeñitos. Es más pequeñitos. Se va allá por el sector de Diaproreso y ahí hay una cuarentena, laboratorio, veterinario, estética y hasta farmacia veterinaria también. Oíme, sí, sí, es verdad, estoy chileando. Bueno, ok, pero los gatos, por ejemplo, te hago esta pregunta a los dos, si no se trata a tiempo esto, porque vos crees que puede ser simplemente que su vida de peso, o que crees que esté embarazada la perrita o el gatito, o simple y sencillamente crees que ya está viejito, entonces se le cae, pues, obviamente, ya el bulto, puede llegar a una consecuencia grave, o sea, puede fallecer, y en cuánto tiempo es este ataque que puede recibir. Como te expliqué, hemos recibido casos de un mes de evolución con asitis, el problema es cuando ellos están avanzados, recordemos que hay un daño orgánico, ¿verdad? Que a la hora que instauremos tratamiento no necesariamente el cuerpo queda al 100%, entonces el riego que puede, que si lo llevamos muy tarde, es que las probabilidades de que tu perrito sane o tu gatito, pues son menores, que sí puede provocar la muerte, sí puede provocar la muerte, hasta por inanición, porque el perrito o el gatito va a tener tan llena la panza que no le va a caber comida, no va, tampoco no va a tener el deseo de alimentarse. Ahora, hay, te lo digo así, yo sé que hay razas más propensas a sufrir de circunstancias estomacales, y la gente puede tender a confundir esto con lo que estás mencionando, por inflamación, yo lo sufrí con un schnauzer que de travieso están cocinando, y a la persona que está haciendo cosas, si se le cayó un pedacito de chiltoma, se comió la chiltoma y parecía balón de fútbol americano. Se llenó de grasa. Se llenó de grasa, pero tuve que hablar de emergencia, porque no aguantaba el pobre, obviamente no aguantaba el dolor y ya no podía ni caminar. Pero es una raza que aparentemente me decía la idea que es más propensa a esta situación. Hay otras razas que no. En este caso, lo volvemos así, yo sé que han mencionado que esto puede ser congénito, pero de igual manera, obviamente esto se da más por la alimentación. Pero hay razas más propensas a sufrir de esto. Sí, se dice que las razas como coca de España, los labradores retrievers, son más propensos a padecerlo. Pero igual, como puede también haber un factor nutricional, también puede afectar a cualquier rara. ¿Le da una vez, le puedo volver a ver? Leo, como te dije, si no instauramos una causa correcta, que es lo que está provocando la citis, porque hasta te dije, puede ser tumoral. Sí. Entonces, si es tumoral, lo que está indicado es la cirugía para remoción del tumor. Ok. Si no resolvemos la causa, puede ser recurrente. Oíme, para tocarlo de una manera más integral, estamos hablando de una manifestación, no de una enfermedad. De una manifestación de una posible enfermedad que puede tener la mascota. Ha cambiado el enfoque, porque de forma muy personal, el mío sí ha cambiado, pues porque lo he vivido con mis perros. O sea, ya no solo es estética, ya no solo es el vacunarlo, ya no solo es la alimentación. Ahora, por lo menos, una vez, yo en mi caso lo hago cada ocho meses, ¿viste? Si me vas a reañar, está bien, pero cada ocho meses le hago exámenes, pues porque ya me quedó bien claro unas situaciones con algunos de ellos. Pero ha cambiado la forma de pensar de muchos nicaragüenses con el cuido de sus mascotas, que no solo es estética, alimentación. Creo que también hay que realizarles exámenes de forma esporádica como nosotros, que tenemos que por lo menos una vez al año hacernos un conglomerado examen para saber cómo estamos. Gracias a Dios. ¿Ha cambiado? Gracias a Dios, sí. Y mucho. Porque hay muchas enfermedades silenciosas en los perros y en los gatos. Exactamente, exactamente. Como médicos recomendamos que por lo menos un animal que es sano, que ha tenido su vida sana, por lo menos una vez al año hacer sus chequeos generales. Por lo menos una vez al año. ¿Qué es un chequeo general para los perros? Una biometría hemática, siempre le explico a la gente, una biometría hemática es un examen de rutina. Podemos hacer uno en la mañana y uno en la tarde y las cosas pueden variar. Es un examen de rutina. El rastreo y detección de hemoparásitos es súper importante dentro de los programas de exámenes obligatorios, súper importante. Ok. Perfiles renales, perfiles hepáticos, perfiles lipídicos. Algo muy que ahora es prácticamente nuevo y que se está tratando de que la gente lo logre hacer es la medición de las presiones arteriales. Porque eso también te va a ayudar a prevenir enfermedades. Entonces, si vos detectás a tiempo que tu perro... O sea, le voy a poner el tensómetro. ¡Ay, ay para perro! No, yo sé que no es lo mismo. Le pongo el tensómetro para ver cómo estoy de forma usual y también se lo tengo que poner a él. Exacto. Hay que comprar uno. ¡Ay para él! Va a depender la realización de exámenes de la edad de la mascota, del, como te dije, de la condición física o salud que él tenga. Por ejemplo, animales que tenemos con insuficiencias renales, los chequeos van a ser más seguidos. Puede ser desde que se instauró el tratamiento, un mes después, después cada tres meses, unas tres sesiones, después cada seis meses. Va a depender del caso. No es algo, como te digo, que hay una regla. Todos como nosotros somos diferentes. Entonces, no vamos a instaurar. A un perro sano, por lo menos una vez al año. Ok. Por lo menos una vez al año. Como la vacuna, para aclarar a continuación a lo que es evitar parásitos y evitar, obviamente... Es importante eso que estás diciendo. No lo vamos a confundir mis palabras. Estamos hablando de exámenes complementarios. Sí, no. Hay unos que son ya... En cuanto a dónde, que sus desparasitaciones y sus programas de vacuna, pues ya llevan otro periodo. Eso es de cajón. Ok. Esto te va a ayudar, obviamente, hemos visto y vos lo estás diciendo, y que bueno, que la población ha cambiado el concepto de lo que es un cuido de una mascota. De no solo quedarse con la estética o solo con comprarle accesorios, darle una alimentación, sino también el monitorear la salud de la mascota. Ahora, obviamente, esta enfermedad, perdón, esta manifestación del cuerpo que puede llegar a manifestar una enfermedad, que ya le decía, que puede ser de algo tan sencillo, pero puede llegar hasta un tumor y que obviamente esto puede producir la muerte. También haces varias enfermedades que puede tener el perro, pero gracias a los exámenes que le hace, lo puede detectar a tiempo. Algo interesante, o sea, es un tema como bien sencillito en su concepto, pero ya metiéndonos en el tema, pues es un tema súper amplio, porque abarcamos muchas enfermedades. Así es. En el caso pueden pasar hasta por accidentes. Por ejemplo, una rotura de vejiga puede haber, se llena el abdomen de orina, porque la vejiga no se pone plétora, no logra para poder hacer la micción, orinarla. Entonces, vas a tener orina en el abdomen. Entonces, importante es también diferenciar el tipo de líquido que tenemos en el abdomen. Sí, porque muchas veces sabemos cómo es la orina de la mascota, porque no estamos al pendiente cuando va. Y obviamente ahí te va a dar cuenta de una manifestación. Mi estimada Carol, qué bonito hablar de todos estos temas. Más tiempo, oíste, para que mire, pues, para que mire. Me tienen que dar una hora completa. Hay que seguir hablando, está bien, pues, excelente. Mi estimada Carol, por favor, las redes sociales, ¿dónde está ubicada? De igual manera, el número telefónico, para que se puedan contactar y llevar a su mascota a tratarse. Estamos en Vía Progreso, de los semáforos Vía Progreso, 75 balas hacia el lago. Ok. Es sobre la calle Marginal, mano derecha. Nos pueden encontrar en Facebook como Veterinaria Anijay. Y facilito mi número de teléfono, 87 87 97 87. ¿Solo el 7 o el 7? ¿Solo el 7, sí. ¿Viste cómo? Así te da cuenta cómo crece el negocio. Antes la dirección decía 150 balas. Ahora dice 75 balas. Va cortando distancia, va aumentando terreno. Qué bueno, mi estimada Carol, muchas gracias. ¿Viste? Siempre un gusto tenerte por acá. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa de esta mañana de martes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Boa Noticias. Este es un mensaje de Boa Noticias y Canal 12. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Continuamos con más del programa. Y es que el día de ayer se va a conocer una excelente noticia. A todos los amantes del romanticismo. A todos los que les encanta el gran cantautor Ricardo Arjona. El cual se va a estar presentando en nuestro país en el próximo mes de diciembre. Y nuestros amigos de Claro, obviamente, son los que te hacen posible que puedas disfrutar de este excelente concierto. De esta gira que inició en el mes de enero. Allá por España. El Tour Blanco y Negro 2022. Y que va a culminar en nuestro país. Nosotros somos parte también de esa gran gira que está llevando Ricardo Arjona. En el cual ya tiene más de 30 años de experiencia y de trayectoria musical de éxito a nivel internacional. Y usted puede ser partícipe también de este espectacular evento. Veamos la nota que nos han preparado para que usted pueda conocer de lo que es este concierto. Claro, música te invita al concierto de Ricardo Arjona este próximo 7 de diciembre en el Estadio Nacional de Fútbol en Managua. Para Claro Nicaragua y Claro Música es un honor. Estamos muy contentos de ser parte de Blanco y Negro Tour de Ricardo Arjona. Así que los invitamos a todos a descargar nuestra aplicación. Y a ser parte de este esperado tour de Ricardo Arjona. Así que no esperen más. Estén pendientes de nuestras redes sociales. De nuestra página web. Porque venimos con más promociones. Para Nicaragua y Claro Música estamos felices de ser parte de Blanco y Negro Tour de Ricardo Arjona. Como bien sabemos, es un artista muy esperado de nuestra nación. Donde la mayoría somos fanáticos de él y esperamos corear sus canciones este 7 de diciembre. Así que les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web. Para que conozcan aquellas promociones que los podrán hacer, que los llevarán ese día a ser parte de este concierto. Así que los esperamos y descarguen la aplicación de Claro Música. El artista prevémosle que esté en el escenario a las 11 de la noche para poder empezar con su función. Y sabemos que es una fecha encajonada con nuestra tradición católica como es la Purísima. Entonces por eso también hemos decidido darle un poquito de chance a que los pobladores puedan ir. En el caso de los fieles católicos a la Purísima. Y luego si tienen el deseo de poder ir al concierto puedan llegar a partir de las 11 de la noche. El artista va a estar en el escenario para que lo tengan en cuenta y que puedan ver al artista sin ningún problema. Y bueno, por supuesto esperamos un sold out. En el resto de los años y los años anteriores, perdón, Ricardo Arjona siempre ha hecho conciertos espectaculares. Y los nicaragüenses lo han adorado, han adorado sus presentaciones. Así que para el 2022 obviamente esperamos que este año no sea la excepción. Que tanto el público nicaragüense como el artista esté sumamente satisfecho con la presentación. Hemos creado un diseño de escenario espectacular y un poco tecnológico y digital. Para poderle brindar la capacidad a las personas que estén en la última gradería. Y que a través de las pantallas digitales que van a estar agregadas al costado del escenario puedan ver al artista también. El concierto contará con cuatro localidades. Los precios para las localidades correspondientes son Las sillas Platinium, 140 dólares. Las sillas VIP, 85 dólares. La grada A, 50 dólares. Y grada B, 35 dólares. A estos precios se les suman 2 dólares de cargo por servicios. Para Noticias 12. Bueno, ahí estábamos viendo la nota de nuestros estimados amigos de Claro. El cual te llevan a este gran concierto el próximo 7 de diciembre. Y usted puede ser partícipe, que mejor, gracias a Claro Music y a Claro, obviamente, que te trae a Ricardo Arjona, a este gran cantautor guatemalteco, que se va a estar presentando en nuestro país. Y usted ya vaya, obviamente, buscando las diferentes actividades dinámicas que se van a estar realizando para que se pueda llevar el ticket, para que pueda participar, para que pueda estar dentro de lo que es el backstage y conocer mucho más de lo que es esta gran gira, el Tour Blanco y Negro 2022 de Ricardo Arjona en Nicaragua. Bueno, así que terminamos la revista. Yo espero que usted la haya pasado muy bien. Nos esperamos mañana miércoles, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. ¡Feliz día!